Investigaciones formales. Caso extremo número uno. Dicen que su cara es así desde aquel día que murió su pequeño Yorkshire. Le sugirieron que empezara terapia, también yoga, que leyera sobre Tai Chi, que se modernice un poco, que se distraiga con amigas. Hasta llegaron a regalarle otra linda mascota. Y nuevo caso. Nadie pudo devolverle la sonrisa. ¿Lo probaron con un poco de informalidad en su vida? Muy pronto vuelve Mañanas Informales. La dosis justa de información e informalidad que estás necesitando. Por Canal 13 y por el bien de todos.